Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que no muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Y mi alma al remendará Martillo y pano y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que alguien está Al taller del maestro vengo Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve a mí cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo me cuesta estar? Al taller del maestro vengo Pues él me curará A ver Y la vida que me cuesta estará en tu corazón Y la vida que me cuesta estará en tu corazón Amar es más que un pretexto Es una estrella, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí el sol se pondrá Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duela Aunque me duela Yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor Mi buen Señor Mi buen Jesús De la honra y gloria se fue en Dios Oh, me enamoró Amén Apládele fuerte a Él Gracias Henry Si ese aplauso es para nosotros Está bien Pero si es para Él Tiene que dárselo más fuerte ¿Cuánto están esperando por Ese poeta? Un aplauso a mi esposa Natalia Dímelo Dímelo El sonido del silencio Que acá no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan Y él ya está por comenzar Y él ya está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Soledad que se alimenta Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Quiero, mamá El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí Mi amor es mi amor Que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí Mi amor es mi amor Que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Que genera esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará 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 Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Apládate la fuerza de él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia No, no merezco lo que más nos asombra de Dios No, no merezco lo que más nos asombra de Dios Me robaste el corazón No, no merezco lo que más nos asombra de Dios No, no merezco lo que más nos asombra de Dios Tú me robaste el corazón 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 En el viento En el viento Y en el mar Señor, Tú te adueñaste de nuestras vidas Gracias Koalo Un aplauso fuerte Nuestro amigo Koalo Y la próxima canción es una canción Nace en un momento Complicado, difícil Y quiero invitar a mis hermanos peruanos A que me acompañen en esta Felipe y Jorge Aplausos Aplausos Ahí te conocí Viro tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará ahí el fin La lluvia moja sufrimiento El cielo llora al gemir El padre de morir El padre de morir su hijo Es un niño ahí partir El día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Oh, gracias Señor por tu sueño ¡Lily Goodman! Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida doyé a ti En todo tiempo seré tuya Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Oh, de morir Oh, de morir Oh, de morir Haha, que serví Aunque no entienda el silencio Al dar tu vida por mí, ayúdame a pagar el precio Quiero ser digna de ti, tú que estás aquí en el cielo Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte yo mi vida En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir Tu sueño de morir se hizo vida, gracias Señor Mi gracia es Dios de morir Tu sueño de morir Fue tu sueño, tu sueño de morir Un aplauso fuerte a Lili Lulman Y a usted amiga Lili A él también tiene que darle ese aplauso a ese buen Dios Tome su asiento por favor Sentado al espera de un atardecer Frotando sobre el lago Viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Tú creaste en mi vida, pusiste tu marca en mí Cómo no he de mirarte, ternura sembraste allí Tu amor me formaste, de chico tú me cuidaste En cada paso que dimos, tu bella fue mi destino Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti Le di al mundo que por ti me muero Me hace feliz estar aquí Es en mis brazos donde más te quiero Te quiero, te quiero, te quiero yo a ti Te quiero Te amamos Jesús Cuando estuve perdido Solo tú me encontraste yo Tus ojos allí me vieron Tus sueños me han hecho ver Vivo por ti, canto por ti Sueño de ti Le di al mundo que por ti me muero Me hace feliz Está ahí, es en tus brazos que aquí me quedo Y al estar ahí, delante de mí Postado en el suelo, te diré Te quiero, te quiero, te quiero yo a ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, yo a ti te quiero Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti Le diré al mundo que por ti me muero Me hace feliz estar ahí Eres en mis brazos donde más te quiero Y al estar ahí delante de ti Postrado en el suelo te diré te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Yo a ti te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, yo a ti Levanta su voz y digale Te quiero, yo a ti Te quiero, yo a ti Te amo, te amo, te amo, te amo Te quiero, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Déjalo sentirte esta noche Queremos sentirte ¿Qué sería de mí, si no estás aquí? Moriré allí, al vivir sin ti No quiero más de ti, dame tu vivir Yo quiero seguir, tan cerca de ti Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí ¿Qué sería de mí, si no estás aquí? Moriré allí, al vivir sin ti Quiero más de ti, dame tu vivir Yo quiero seguir, tan cerca de ti Te puedo sentir, te puedo sentir Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Déjame sentirte Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Señor, esta noche Más que canciones y más que palabras Queremos decirte Queremos decirte Que queremos sentirte Que sin ti Señor Somos como la pluma en el viento Que sin ti somos Como arena en el desierto Que sin ti somos Como pez que nada sin agua Levante sus manos al cielo Y con sus propias palabras Dígale Señor, te quiero sentir Te puedo sentir, sé que estás Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, tan cerca de mí Sé que estás aquí, tan cerca de mí Te puedo sentir Y si puedo repetir después de mí Jesús Gracias por darme tu vida Por darme tu amor Habita en mi corazón Yo te invito a que tú entres a mi corazón Hazte vida y realidad en mi corazón Perdóname Dígale perdóname Porque te he fallado Pero sé que en ti Solamente en ti Está mi fortaleza Y mi auxilio ¿Alguien puede decirme? Nos vamos ya Lo he mirado a los ojos Y el mirado con dolor Y aunque yo le he fallado Él me mira con amor Yo no entiendo muchas veces El porqué de mi error Solo sé que fielmente Escucharé su voz Escucharé su voz Su voz de pasión Su voz de amor Esa voz que es más que una loca no son Voz que he enamorado de un corazón Busque cuando escucho sana Mi dolor Ayúdeme Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz Lo he escuchado en una ave Entonando su canción Lo he escuchado en el llanto Lo he escuchado en el llanto Lo he escuchado en la alegría Lo he escuchado en la oración Lo he escuchado en el silencio De su fiel perdón No tengo usted Su el llanto Busque el enamorado de un corazón Busque cuando escucho sana mi dolor Su dulce voz Su dulce voz Hemos venido a escuchar esta noche Su dulce voz Su dulce voz Ahora quiero que lo cantemos más fuerte todos juntos Su dulce voz Su dulce voz ¿Sabes dónde están las mujeres que pueden decirlo? Su dulce voz Su dulce voz Y los caballeros pueden cantar también conmigo Su dulce voz Vamos a hacerlo juntos Su dulce voz 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 Marcela Su dulce voz Yo sé que tú cuidas de mí caminar Y aunque te fallo no me dejas llamar Me recibes con brazos abiertos al regresar Estoy convencido que mi verdad No está ni en la ciencia ni en la soberanía No está en el amor que me da la libertad No quiero vivir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me vea muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Si quiero estar junto a ti Que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Si no cerca de ti Cerca de ti No vale la pena vivir Si no cerca de ti No vale la pena vivir Quiero vivir cerca de ti Cuántos quieren vivir cerca de él Aplábanos fuerte a él Gracias.